Un quinto tramo de los carriles de ascenso que se construyen en el Cerro de la Muerte continúa a buen paso, comentó José Joaquín Zavala, quien es el director del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la zona sur del país. Trabajos que comenzaron el año anterior y que buscan agilizar el tránsito de Pérez Celedón hacia la zona de Cartago. Nosotros seguimos manejando lo que es el tercer carril, ahí mismo el Cerro de la Muerte, que en estos momentos ya hemos hecho dos kilómetros, 120 metros, en cinco tramos prácticamente. Ahí tenemos uno en división que estamos terminando, prácticamente, digamos como un 80%, terminar ese y ver si hay posibilidad de hacer otros dos más. La idea es ir viendo cómo mejoramos. La idea del ministro es hacer los toppings y eso es parte de los toppings, ¿verdad? En cuanto a los trabajos de recarpeteo, el jerarca dejó claro que es un tema que le concierne a Conavi. Conavi es el que tiene por ley que es el de mantenimiento de las rutas nacionales. Nosotros lo que hacemos es coordinar con Conavi. Otras obras que también se están realizando en la zona sur tienen que ver con trabajos en lastre. De hecho, en los próximos días se tiene que realizar una programación para el segundo trimestre de este 2018. Tenemos las rutas en lastre, también tenemos una programación. Nosotros hacemos programaciones trimestrales. Coordinamos con Conavi y hacemos una programación por trimestre. La próxima semana posiblemente nos tendremos que reunir con Conavi para hacer la programación ya el tercer trimestre, que sería julio, agosto y septiembre. Sectores en Buenos Aires y Pérez Celedón tendrán intervenciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para mejorar los accesos y colaborar con las personas que tienen que transitar por estas zonas. En este momento sí estamos interviniendo. La ruta 610 es allá en Volcán. Y vamos a entrar la próxima semana aquí a la S. A la S y la otra sería San Rafael, arriba. Esas dos rutas las estaremos interviniendo para terminar este trimestre que tenemos. En las últimas semanas también se realizaron trabajos de demarcación y limpieza en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur, como obras importantes que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad. ¡Suscríbete al canal!